¿Qué viene a la República Dominicana? El deceso de un ciudadano del país del que ya proviene, Estados Unidos de América, Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo le llaman? ¿No? Como lo conocemos todos, el imperio. El país hegemónico. Pero bueno, ¿acaso su visita tiene que ver con el asunto aquel que ocurrió con ese ciudadano Dennis Stearnsley? Y lo que denuncia su esposa. Ya, por ejemplo, abogados locales han salido en defensa del susodicho sospechoso, que es un diputado del PRN. Nosotros, que sabemos cómo se maneja el imperio, que sabemos, por ejemplo, que no obedecen a la misma lógica de la moral y la ética con la cual nos despachamos usted y yo en nuestras vidas cotidianas, porque por si usted no lo sabe, la democracia, que es un paradigma político fascinante de cara a la libertad individual, fue enarbolada por ese país en momentos en los cuales se necesitaba expropiarle a Europa de esas colonias que ellos tenían en África, en Medio Oriente, en América Latina. ¿Y qué se hizo? Bueno, no podemos, no es necesario emprender una guerra contra los distintos países europeos que tienen posesiones territoriales en otras partes del mundo. Lo que tenemos que hacer es promover ese discurso, ese paradigma político que despierta el deseo de libertad individual y de autodeterminación de las naciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Estados Unidos históricamente no enarboló la democracia por un asunto de convicción, sino porque era una herramienta bastante efectiva para provocar las fricciones internas en esas colonias que desembocarían en la libertad o en el hecho de que esos países europeos pues abandonasen la ocupación de los mismos. Esa es la razón de ser histórica de la democracia. Pero eso no quita que una vez instaurada la misma, los ciudadanos de esos países nacientes no comenzaran, amén de los estragos, a disfrutar de tener una mayor cuota de libertad. La verdad sea dicha, en todos los ámbitos. Entonces, esta gente mandan a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, y yo dije aquí, mucho cuidado, porque ese tema de ese ciudadano y la forma tan extraña en la que se fue de este mundo, rodeado de la circunstancia aquella en donde supuestamente, incluso en un juicio, fue acorralado, fue, digamos, intimado. Bueno, pues, ahí ya tienen ellos un pretexto para tratar de someter a República Dominicana. Yo no quiero pensar que un diputado del PRM se atrevió a tanto. Por el simple hecho de que este es su gobierno, yo preferiría pensar de que se trata de una campaña sucia. Pero entonces, si es una campaña sucia, tenemos que echarle la canana al que la elaboró. Porque así como uno piensa que ese diputado no pensó en los problemas a nivel diplomático que le puede acarrear al presidente, entonces, tendríamos ahora que pensar en que quien elaboró esa campaña sucia no pensó en el problema a nivel internacional que le podía crear el país. ¿A qué vino Laura Richardson? Pregunto otra vez. ¿Acaso a supervisar directamente lo que se cuadró la primera vez que ella vino? ¿O tiene acaso que ver su visita con Canadá? Y con ese va y ven, porque el gobierno, al final del día, por temor al repudio, terminó quedando mal con Canadá. Porque es muy difícil tragarse el cuento de que Canadá diría que va a instalar una oficina en República Dominicana para desde aquí ayudar a la policía del vecino país sin que previamente se conversase con República Dominicana y nosotros, de fascinerosos, no le dijésemos sí o no. Le dijimos que sí. Ellos le dieron para allá y cuando vino el boomerang, como quien dice, el efecto boomerang del asunto, entonces, el gobierno dominicano vuelve a recular, pero mete al medio a Canadá. Y ahí se crea una micro crisis diplomática. Lo que he dicho es una apreciación de mi parte. Pero estoy seguro de que fue así por lo siguiente. Hay una micro crisis a razón de que Canadá se va a enfadar con República Dominicana por el hecho de que sin pedirle consulta a República Dominicana, pues tenía la presunción de que podía instalar atentos a ellos aquí una oficina para despachar temas de la oficina nación. Porque si fue así, entonces Canadá sabe que no tiene derecho a enojarse con República Dominicana. De la única manera que Canadá tiene derecho a enojarse con República Dominicana y a exigirle es si ambas naciones hablaron y acordaron previamente que se iba a instalar esa polémica oficina en República Dominicana. Y ver al canciller tener que dar la cara con el tema no hace decir, míralo ahí, los canadienses están enojados, pero ellos no están enojados porque República Dominicana le mandó la plana. No, porque si fuese así, ellos saben que no tienen razón en exigirle nada a República Dominicana, pero se sienten con razón de exigirnos porque saben que previamente a puertas cerradas ese tema se había abordado y se habrían puesto de acuerdo en que Canadá iba a operar desde aquí. pero el presidente, hay que decirlo, no esperaba ese rechazo. Para mí, la visita de Laura Richardson tiene que ver con el conflicto canadiense, para mí. Esa es mi apreciación preliminar. Vamos a ver qué cosas ocurren inmediatamente después ella se vaya y por ahí ya podemos ir perfilando por donde van los tiros con esta visita sorpresa de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Yo voy a tocar un tema cuadrandulero y superficial pero lo voy a hacer porque tiene una lección cívica detrás. me he enterado a través de un colega que en Naco un abogado va donde una persona X que maneja una inmobiliaria le llena unos papeles hace el mediante de que es el que va a alquilar un apartamento de unos 1300 dólares con línea blanca 185 metros cuadrados un quinto o sexto piso en el bastante digamos cómodo y accesible más bien Naco en el centro de la ciudad literalmente hablando y oh sorpresa cuando se enteran que quien va a vivir en el apartamento es la influencer urbana conocida como Mami Jordán Jalen Sánchez Naco le abrió las puertas a Mami Jordán supuestamente a este segundo hay un conflicto serio en este condominio porque los vecinos se quejan de que Mami Jordán tiene la música alta y cuando le reclaman ella reacciona con esa con ese catálogo de esplendorosas palabras que ella tiene que ya usted puede imaginarse y no hay forma en la cual digamos supuestamente Mami Jordán se comporte ahí hay entonces un bendito problema y dicen los dueños de la inmobiliaria que con toda seguridad si hubiesen tenido conocimiento de que era Mami Jordán que iba a vivir ahí no le alquilan el apartamento al suso dicho abogado que lo que hizo fue un mediante hay un problema ahí en la la pregunta que yo me hago es la conducta de Mami Jordán una exacerbación del comportamiento de los urbanos son todos así en mayor o menor medida yo diría que no con toda seguridad el lápiz hoy en día no sería un mal vecino en un apartamento viviría su vida tranquilo disfrutaría para sí sin molestar al vecino el problema es que cuando nos enteramos de esos conflictos pues se patentiza más la idea de que los entes urbanos no saben cómo vivir su vida en sociedad al menos no los entes urbanos de de República Dominicana porque también sea dicha la verdad los urbanos boricuas tienen un mejor comportamiento yo no le no le no entro en acuerdo con Playmaker creo que se llama cuando dice que los peloteros puertorriqueños son mejores que los dominicanos y más con la lógica tan estúpida que él tiene pero si él me dice a mí que los cantantes urbanos de Puerto Rico tienen un mejor comportamiento cívico que los dominicanos yo le digo tienes razón ahí sí es verdad y el caso de Mami Jordan y lo que está ocurriendo en Naco con ella es un ejemplo de eso el hecho de que esta gente se victimiza se es asquerosamente insensible o perdón sensible quiere decir asquerosamente sensible cualquier quita meta paja ya se lo están discriminando también es otra cosa pero que si tú criticas la canción en cuestión tú eres un quedado y un sin número de argumentos estúpidos y bajos que lo mejor que usted puede hacer es no caer en eso en síntesis Mami Jordan llega al Naco pero por lo visto el sector le quedó grande señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la filmación la señora estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a Dios hemos tenido y al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de patreón para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que noto y redeca adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a Dios patreón no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el consejo nacional de envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diorca Pérez esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de patreón vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados a pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno aunque usted no lo crea con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega lo emula ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan así que ya ustedes saben se me ocurrió eso porque dije cómo puedo ayudar en esto o cómo puedo digamos ser parte de una solución ese es el giro que le hemos dado a nuestro patreón así que ya usted sabe puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan y y y y y y y y Gracias por ver el video.